Esta noche, en Duro de Domar Ahora Ojeda dice que tiene novio Y al que menos le importa es a Diego No solamente conociste a Pablo y tenés la palabra de Pablo Sino que en un rato nada más Vas a tener a la mamá, a la suegra Este caballero tiene una madre No, no, no hay algo más lindo que te pueda pasar a nosotros En la calle, con esa sangre periodística Que me digan, está la madre ¿Dónde está la suegra de Ojeda? Mamma mía Te quiero conocer Emilia Te mando un besito porque nos mira todas las mañanas Y ella me dijo, me encantan todos los chusmeríos Habló la suegra Esta es la suegra de Verónica Ojeda ¿Estás contento con este hijo? ¿A vos te parece? Mirá lo que tengo Tengo cuatro así Pero este bombonazo que se robó el corazón de Verónica Ojeda Ah, no me diga No sabía usted En la gran noticia del día No mira televisión ¿No mira televisión? No mira televisión Nos mira todas las mañanas Ella me dijo, me encantan todos los chusmeríos Una madre, una hija y el maltrato culinario en TV Cocinemos nosotros y listo el pollo Andá a la verdulería Ah, andá a la almacén Ahí va, me doy Dale, Nadine Eran tres cosas Dale, está re quieta Nadine Morrón rojo ¿Entendés lo que es un morrón rojo? Dale, dale Es que no es completa ella ¿No es por qué? No, no es completa No es completa, la nena no es completa No, pobre ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Algunos patitos de la fila No, no diga eso ¿Sos casada vos? Sí, casada Felizmente casada ¿Qué dijo tu marido de toda esta situación? Que la devuelva a mi mamá Que la deshidrataba como suegra ¿Cómo? Por gritarme mucho ¿Y las veces que tu marido me dijo, tomate la devuelvo? ¿Por qué no contás esa parte de la historia, Nadine? El drama de Adriana Aguirre Su dorima la sigue eclipsando a puro talento Bueno, yo creo que a ustedes les queda un solo recurso Van a tener que aprender coreano Y lanzarse con algún tema en coreano Para que le den más buena en el programa ¿Vos decís? Sí, hay que hablar el idioma del otro, siempre ¿Por qué no improvisamos algo en coreano? Vos, que tenés el don de improvisación ¿En coreano? Uy, te mato Sí Improvisate un tema en coreano ¿Un tema? ¿Una canción? Sí, sí, sí Uy, pero una canción en coreano Pachisó Y vos vos dices Y a Chi, dice el siempre Chi Y chi, chi, chi Y chi, chi No tiene idea de lo que estás haciendo Está loco Está muy mal culpiado ¿Por qué no sabés? No, disculpa No pulpen a Lizzy ¿Las hace chocar a Ambrosia? No Y que haces sonreír Y reír a mucha gente Eso no lo pierdas nunca Uy, bueno Muchas gracias Cuántos elongos Voy a llamar todas las semanas Pero nosotros estamos acá Para elogiar a todo el mundo Para pasarla bien y disfrutar Y divertirnos entre todos Alguien chocó por ahí Me parece ¿Qué pasó? Tengo paciencia No puedo esperar Ser o no ser gato Esa es la cuestión Sirio le respondió a Carrió ¿Para vos Carrió es gato? ¿Eh? ¿Para vos Carrió es gato? No, no quiero que pueda Decilo a perreta Al gusto para todo Lo digo en el corte Decilo por lo bajo No, no, dijo algo perreta ¿Para no se grave es ser gato? ¿Escuchaste lo que dijo? No, 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 no creo ¿Para vos? ¿Para vos Carrió es gato? No, no quiero que pueda Decilo a perreta Hay gusto para todo Polémico La muerte les sienta bien para reírse Chofer de colectivos de la línea 114 Llegó a la comisaría Y le dijo al policía Que estaba en la seccional Tengo al cuerpo de mi amante en el baúl ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo diría el policía? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tengo el cuerpo ¿Perdón? ¿Cómo dice? Escuché mal La verdad Ella se quedaba dormida Que no se quería ir Que se quería quedar en el auto Durmiendo Entonces él dejó el auto cerca a la casa de él La dejó en el auto Y se fue él a su casa a dormir A la mañana siguiente Se levantó Fue al auto Abre el baúl Y la encuentra muerta En el baúl De golpe así De golpe Ahí se subió a su auto La cara de Tauro Se subió a su auto Manejó hasta la comisaría Y le dijo Oficial Tengo un cadáver en el baúl Ni una lágrima derramó ¿Cómo? ¿Cómo? Por el cara de oficial ¿Cómo? Bueno, mirá Oficial ¿Cómo? ¡Fobio Kuky Ramírez! Me parece que ya no la extrañamos más Y ya le dije a Carlin Que es mi novio de verano Ya me puse de novio con Carlin Lo amo Bueno, está solo Lo amo Está solo Pero aparte me mira Viste que él Él está como quietito Obviamente La que no está solo Esos ojos Está solo Pero aparte me mira Viste que él Él está como quietito Obviamente La que no está solo Esos ojos Quiero prestar homenaje A dos compañeros Que no están más entre nosotros Pero sin los cuales No teríamos llegado Tan longe Que es el compañero Néstor Kirchner Y el compañero Hugo Chávez Ya conocimos al titular Villaluro Justiciero que ejecutó a Motochorro Es instructor de tiro La verdad que No fue acertada La decisión O la elección De la víctima En este caso Por parte del Motochorro Que se encontró Con un experto En tiro Así que hay dos bombazos A la frente Y chau Vamos a la etapa De Popular Que nos dice En primer lugar Verónica Ojeda Popular viene Siguiendo siempre La vida De esta rubia Teñida Dice Verónica Ojeda De novia con empresario Ahora Bueno, nos quedamos Más tranquilos Entonces no va a pasar hambre Enojada Jessica Sirio Le contestó a Carrió Porque dice que no es Gato Es este Tigre No sé Que bueno Hay recambio Y se mantiene el nivel El hombre es policía Estaba en una escribanía Discutiendo una división De bienes Primero mató al escribano Luego a su mujer Y está prófugo Eso sí que corta la bocha Entró la escribanía Armado Tampoco nadie le dijo nada Evidentemente Un caso similar Al de Ferguson Missouri Que ayer Cubríamos Y que mostrábamos Incluso el momento exacto En que con una llave De karate Un policía blanco Termina Venciendo Tirando al piso Y luego asfixiando A un asmático Que le decía No puedo respirar I can't breathe Le decía Continuamente Lo único que se escucha en el video Sería sordo Del policía No estábamos esperando Esta noche Con Aju Tierres En el verdadero Falso ¿Hacen la play? ¿Eh? Si juego con mi casa Me juego con él Yo me banco a muerte Si me dejo yo afuera Estamos al oro Al final Solo era un hombre Una antena Y la vida misma En estos momentos Y luego de algunas negociaciones Obviamente a los gritos Los bomberos rescatistas Ya están descendiendo De la antena Lleva casi Una hora y media En esta posición De que sube De que baja A los gritos Pedía Bueno Que tenía sed Y quería tomar cerveza El hombre baja ahora Ya está presto El personal del SAME Que fue con una camilla Le harán Los controles De rigor Y luego será trasladado A disposición De la justicia No, se fue por el otro lado ¿Hace que vos? No, se fue calinando la casa Eduardo, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Nervioso me imagino? Un poco Un poco, sí Chango, se pregunta La gente ¿Podrá mantener El nivel del primer partido? Difícil el primer partido Entrené Entrené Para perder La verdad Pensaba que perdía Y me tomé un esfuerzo Muy grande Para hacer un papel digno Dignas palabras De un ganador entonces Yo soy Un perdedor La verdad Amo la derrota Creo que la derrota Enseña Y la victoria Te lleva A cualquier lado Si querés ver todos nuestros informes Ingresa a www.diarioregistrado.com Quédate a ver Duro de Domba I know just what you mean And I know that it might seem I see a better things to do I'm gonna take a minute this won't do First in line but last to know Move too fast to think too slow People see me and they go You wanna help, you gotta ask for help And I ain't gonna give you help Cause I can't help myself either I need help And when you hear this It's time to turn the page Everyone's a loser in the modern world Look at all the kind of gloomy little boys and girls All you got troubles, all you got woes If the ship's on your shoulders, how it goes Juggling chase off with just one hand Falling down the stairs with a marching band Swimming across the ocean in a concrete stute Cl newhoofis bo все Can't grab everybody but still a tune Woo-o-o-o Wooo-o 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 Wooo-o-o Wooo-o Wooo-o Woo o'o-o Wooo-o Wooo-o Wooo-o